Qué bueno tenerte por aquí, gracias por permitirme conversar contigo. Estaba comentando, Joaquina, que bueno, te conozco hace muchos años, pero he visto tu desarrollo y sobre todo desde que te mudaste para acá, para Estados Unidos. Llegaste hace unos cuantos años ya, pero bueno, naciste allá en Venezuela. ¿Qué tiempo ya tienes aquí, Joaquina? Tengo, acabo de cumplir 18 años. Sí. Pero tengo desde los 6 en México. Desde los 6, exactamente. Ya tienes 12 años viviendo aquí en Estados Unidos. Pero tu acercamiento a la música vino desde muy temprano. Sí, 100%. Creo que es algo que mis papás, bueno, mis papás no son músicos ni nada, pero es algo que siempre como me llevaron a la mano y siempre en mi casa estuve muy expuesta a las artes y bueno, a las comunicaciones y al entretenimiento. Entonces, creo que fue como la ruta natural para mí, la verdad. Sí, y comenzaste a estudiar música desde muy temprano, creo que tenías como 4 o 5 años de edad, ¿no? Sí, desde, o sea, desde que tengo memoria, la verdad, como la música siempre ha sido lo más, una de las cosas más importantes de mi vida, desde que tengo 3, 4 años y estudio música y empecé a tocar piano como a los 7 y a cantar. Entonces, se fue como desarrollando a través de los años, pero desde que tengo memoria lo hago, sí. Sí, y siempre, en vista de que, claro, tenías el talento, Joaquina, tú decías, bueno, yo me quiero dedicar a esto, yo me quiero dedicar a la música. O había conflictos en tu mente de decir, bueno, y si hago esto y si hago esto otro, ¿qué pensabas? Yo creo que lo más natural para mí siempre fue la música, y de hecho, recuerdo siendo muy chiquita, como 7, 8 años, y le decía a la gente, como, no, es que yo quiero estudiar música, y yo no tenía ni menor idea de lo que eso significaba, porque tú cuando dices estudiar música, hay como mil, obviamente mil rutas distintas, entonces la gente me decía, ¿cómo así? Y yo todavía no entendía cómo responderle, pero yo siempre supe que es lo que quería hacer, siempre supe que quería cantar, de alguna manera que quería hacer algo relacionado con la música, de alguna manera. Obvio, con los años, cuando fui creciendo, uno empieza a pensar en otras cosas, también por gente que te empieza a dudar, y empiezan todos los trámites de la universidad, y uno empieza como a dudarse, pero yo siempre supe que era la música, siempre, de alguna manera u otra, siempre lo iba a hacer. Sí, y bueno, por lo menos, como bien decías, recibiste el apoyo de tu familia, que creo que es fundamental, porque al final, uno, como papá, siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y yo decía, o le digo a yo, a mi chamo, mira, haz lo que quieras hacer, y yo te voy a apoyar, yo también tengo hijos artistas, y entonces, claro, la gente inmediatamente piensa, bueno, parece que esto no es conveniente, no, 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 o sea que si él lo quiere hacer, y lo hace bien, pues mira, yo lo aplaudo, lo empujo, yo creo que tú recibiste ese impulso de tu gente, de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu hermana, en fin, yo creo que mucha gente te apoyó en ese sentido, ¿no? Guau, qué lindo que digas eso. Sí, o sea, la verdad, yo estoy muy agradecida con mis papás, porque yo, como te dije, yo crecí viendo a mis papás vivir de lo que ellos amaban hacer, entonces, mis papás siempre me dijeron, encuentre una carrera que te apasione, que no se sienta como si estás trabajando, entonces, para mí la música era eso, para mí la música nunca se sintió como un trabajo, y por eso siempre supe que quería ir por ese lado, por ese camino. Gracias a Dios, mis papás siempre me dijeron, siempre, que me iban a apoyar, solo que tenían que ver, o sea, tenían que ver que yo les iba a dar absolutamente todo, y se los tenía que demostrar, y yo se los tenía que demostrar a mis papás, como a través de los años, todo lo que yo quería trabajar por esto, y por eso también me apoyaron, porque yo también tuve que poner de mi parte, pero estoy muy agradecida, porque siempre, siempre, siempre me han dado mucho amor ellos, mi hermana, el resto de mi familia, como siempre, nunca me han visto mal por querer seguir mis sueños, y no lo pudiese hacer sin ellas, la verdad. Joaquina, yo escucho tu música, y te digo, me considero fan de tu música, yo no sé, hay algo en, no solamente en tu voz, es lo que dices, es lo que interpretas, eres cantautora, de hecho, tú misma compones tus canciones, y a mí eso me impacta, no por nada, sino que, claro, de pronto, cuando uno conoce a alguien, y tú dices, wow, pero que todo, todo lo que ella tiene por dentro para decir y para dar a los demás, ¿a quién le quieres tú cantar? ¿A quién le escribes? ¿O a qué le escribes, Joaquina? Yo creo que yo le escribo a cualquier persona que quiera escuchar, yo todo lo que escribo son, o cosas que me gustaría que me dijeran a mí, las que quiero drenar, historias que quiero contar, muchas veces es drenaje para mí, y yo sé que eso puede ayudar a otras personas, muchas veces es como yo analizando lo que pasa en mi vida, a mis alrededores, y al final, yo lo que quiero es que mis canciones ayuden a gente, o sea, que alguna persona escuche mi canción y diga, ella lo dijo, yo no lo pude decir, ¿me entiendes? Y eso puede venir de mil maneras distintas. Sí, sí, y además, la manera, no solamente en que cantas, interpretas, sino de una música muy especial. Yo, como espectador, te oigo, y yo digo, esta chica suena a una especie de, no sé, un pop alternativo, por llamarlo de alguna forma, yo no sé cómo lo definirías tú, pero me encanta, porque es un estilo muy particular, no suele uno escucharlo mucho, a pesar de que quizás hoy día la música da para todo, pero tienes un estilo muy particular, a veces me suena, digo, bueno, a veces me suena tipo Natalia Furcádez, a veces me suena tipo Rosalía, a veces, no sé, o Julieta Venegas, no sé, hay un poquito de todo. Yo sé, porque he leído un poco de tu, digamos, de tus, de a quienes admiras, hay un poquito de todo eso en ti, y que te inspira, me imagino, ¿no, Joaquina? Sí, 100%, yo de hecho lo dije el otro día en una entrevista también, creo que todos los creadores, todos los que hacemos música, al final somos pedacitos y partes de todas las cosas que nos inspiran, de todos los músicos, todos los artistas que vinieron antes de nosotros, que no te abrieron el camino para nosotros, sino que nos inspiran, o sea, uno al final es como que tiene mil partes de la música que escucha, ¿y sientes que hay alguien que te, que ha influido más en ti, algún artista en particular, o sientes que eres como un poco de todo? Yo creo que soy un poco de todo, yo la verdad, creo que muchas influencias con las que crecí, o sea, de las que escucho ahora, con las que crecí, diferentes géneros, diferentes edades, y creo que soy como pedacitos y partes de cada una de esas personas. Sí, definitivamente, y eso lo muestras un poco en tu música. Has tenido la oportunidad, grandísima oportunidad, de hacer representaciones, recientemente tuviste una con Cervantes Florentino, que le han dado chance a grandes cantautores y cantantes en diversas partes del mundo donde se han presentado, apoyando justamente este talento venezolano. Lo tuviste recientemente aquí, cuando estuvieron ellos aquí en Miami, estuviste en esa presentación. Cuéntame, ¿qué representó eso para ti? Yo me imagino que fue un momentum, ¿no? Sí, bueno, representó muchísimo, porque yo acabo de, yo llevo como sacando algunas de mis canciones desde hace un par de años como escribiendo, pero ahorita, hace menos de un mes, fue que saqué como mi primer proyecto oficial, y saqué mi debut single, y solamente tenía como un par de canciones para cantar, y me dieron la oportunidad de abrir uno de sus shows, bueno, dos de sus shows, aquí en Boston y en Washington, D.C., y fue una experiencia increíble, yo conservando y Florentino. Yo sabía, obviamente, que ellos eran unos iconos y que eran increíbles como artistas, pero de verdad no puedo explicar, me quedo tan corta explicando lo increíbles que son como seres humanos, de verdad, o sea, gente cálida, humilde, una representación perfecta de quienes, o sea, de Venezuela, demasiado, tú sabes lo que es que apoyen a un artista nuevo que solo va a ir a abrir el show, eso no lo hace todo el mundo. No lo hace todo el mundo. La verdad, me llenó mucho porque los vi, aunque solo fue dos noches, fue mi primera vez en mi vida que abrí un concierto, fue la primera vez que oficialmente canté mis canciones en vivo, entonces fue muy loco, y acaba de, o sea, como que había acabado de sacar mi proyecto unos días antes y canté las canciones en vivo por primera vez, entonces fue muy, fue muy loco todo, pero viendo los high-os en tarima, me quedó como un ejemplo muy claro de qué es lo que es hacer música, qué es atemporal, y también un ejemplo de humildad y de esencia en la música. Entonces yo estoy eternamente agradecida con ellos porque ellos, capaz no lo vean, pero a mí me dieron mi primera oportunidad grande y es que van a quedar conmigo por siempre. Sí, y sé que esto va a servirte de trampolín, efectivamente, de impulso para continuar haciendo lo que vienes haciendo. Camila, has venido presentando, Camila no, Joaquina, yo sabía que esto iba a pasar, es inevitable, es inevitable, porque bueno, por supuesto, ustedes saben que Joaquina es la hija de Camila, pero no te estoy entrevistando porque seas hija de Camila, sino porque realmente te admiro como, 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 como artista. Además, de dos grandes amigos, de Camila y de Pancia, que les quiero muchísimo. Dime. Está durmiendo ahorita, pero te mudo. Menos mal, menos mal. Menos mal. Joaquina, veo que has venido presentando, como tú bien dices, tus propios sencillos, tu propio trabajo, a través de diversas plataformas. Es la herramienta que tienen hoy los artistas para poder presentar sus trabajos, ¿no? Es decir, las herramientas digitales. ¿Los has venido lanzando como sencillos o hay en mente ya, como tal, una producción grande para ti, Joaquina? No, hay una producción grande ya en mente. Estoy ahorita a punto de lanzar mi primer EP, que es un mini, es un mini álbum, es Extended Play. Entonces, voy a ir sacando eso como separado, pero es todo parte de un proyecto y es mi primer proyecto oficial y va a terminar de salir pronto en los próximos meses. Y entonces, estas dos canciones que acabo de sacar ahorita son, como, son las primeras dos canciones de ese proyecto. ¿Qué son? ¿Las dos más recientes? Sí, Rabia, que salió hace como tres semanas, y Freno, que salió hace, creo que la semana pasada. Freno, me encanta, de verdad, me encanta, me parece un temazo. Además que, insisto, me parece hasta muy comercial, ¿no? No sé, lo percibo así. Y no sé si te atreves a cantar, o Freno, o Rabia, la que tú quieras, algo ahorita a esta hora. Yo normalmente los cantantes no hacen esto en las mañanas, pero yo te voy a pedirte a ver si puedes interpretar algo a esta hora, ¿te parece? Claro, de una, sí. Aquí tengo el piano. Ah, por el piano. Y aquí. Vamos a dejar un ratito en los comentarios para ver a Joaquina interpretando. ¿Cuál? Bueno, como te gustó Freno, vamos a hacer Freno. Vale, vamos a escuchar Freno. Y disfrútenlo, amigas, amigos, van a disfrutar mucho de esta bellísima interpretación de Joaquina con Freno. Perdón que en el live es un poco difícil como cantar porque no se ve, pero estoy aquí con... Exacto, no es, no es, ¿cómo se llama? Una pista, sino que es ella misma. Ok. No me prometí, voy a amarte más, pero si somos sinceros, hay mucho del dicho al lecho, al aire, al aire. Si huella no sale, sé que si me llamas, enseguida yo te atiendo. No quiero quedarme amarrada hasta esquina. Amiento la forma como tú la miras, no debe importarme, pero mato un poco por dentro. Lo siento, ya sé que vuelvo a lo mismo. Dicen que la tercera es la vecina, por la quinta que hago mal. No quiero pensar en ti, juro que lo intento, pero tengo que en el acelerador, que no tiene el freno. ¡Bravo! ¡Qué bella, qué bella! Además de que cantas con el alma, Joaquín, eso me encanta, de verdad. Por eso, insisto, yo me considero fan tuyo, claro. Sí, te conozco por quien te conozco, pero por lo que interpretas, por lo que haces, yo digo, guau, qué belleza el trabajo, qué belleza de vos. Es una voz muy sutil que creo que encanta y, digamos, al público, al que sé que sobre todo le llegas, que es el público contemporáneo contigo. ¿Qué te dicen tus amigos, tus amigas, cuando te ven allí de pronto en un escenario? Porque me imagino que ha sido como el alma de la fiesta en donde quiera que vas. Bueno, por suerte, mis amigos siempre me han apoyado mucho, o sea, mis canciones conmigo y las ponen en el carro y, de hecho, las ponen en las fiestas a veces y las pasamos muy bien, o sea, cosas así de amigos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a amigos que, como te dije, me apoyan mucho y que se las disfrutan. Y para mí eso es lo mejor, o sea, yo siempre les muestro a mis amigas primero mis canciones. Entonces, nada, sí. Sí, sí, definitivamente así es. Joaquina, qué belleza, de verdad, yo no solamente te auguro todo en esto mundial. Te veo pronto, rápido, en los Grammy, te veo, te veo, te visualizo allí. Sé que vas a llegar a hacer muchísimo con esta música que has venido haciendo porque, insisto, veo en ti algo muy auténtico, que es lo que me parece que haces, ¿no, Joaquina? ¿Y tú hasta dónde quieres llegar? Ay, yo quiero llegar hasta donde Dios me permita. O sea, para mí el sueño más grande es poder viajar el mundo con mi música, tocar a gente, ayudar a sanar a la gente, a que se... O sea, sí, la verdad, no sé, más que todo para mí, mi gol más grande es tener canciones y discos y una discografía muy yo, que me represente a mí como persona, como artista, poder, como te dije, viajar al mundo y hacer shows y crecer en mi composición. Ese es mi gol, o sea, la verdad, como soy tan apasionada por la composición como tal y para mí crecer en eso, ir creciendo y que la gente vaya creciendo conmigo. Pero yo creo que ese es uno de mis gols más grandes. Sí. Dejaste a Venezuela hace muchos años. ¿Te gustaría componerle a tu país, o sea, a lo que dejaste atrás hace mucho tiempo? Sí, claro. De hecho, es algo que he pensado muchas veces. Al final, yo estoy lejos de Venezuela y crecí, obviamente me crié en Estados Unidos, pero mi entorno siempre ha sido muy venezolano. Voy mucho a Venezuela, toda mi familia está allá. Crecí en un ambiente totalmente venezolano, entonces mi país es algo que tengo, o sea, que llevo muy cercano a mí. Y claro, claro que sí me gustaría. Claro que sí. Joaquina, bueno, mil bendiciones, mi linda, que sean multiplicadas por mil. Gracias por este contacto, gracias por levantarte temprano y poder conversar conmigo un ratico. Bueno, a quienes no siguen a Joaquina, que estoy seguro que no es así, arroba Joaquina, tan sencillo como eso. Por ahí la pueden seguir en su cuenta de Instagram y además, por supuesto, escuchar su música en Spotify y en todas las plataformas. En YouTube también tiene varios videos de todas sus canciones y sé que vamos a seguir escuchando muchísimo de Joaquina en el futuro. Gracias, Sergio, por permitirme estar aquí. Me encantaría estar contigo, de verdad. De verdad. No, gracias a ti, mi vida. Y bueno, besos enormes. Besos a Cami, a Panchi, a quienes aprecio y quiero muchísimo. Y bueno, Dios los bendiga a ellos por dar a luz esta belleza de persona y un talento excepcional. Besos grandes, mi amor. Gracias. Nos vemos.